El Rayo Vallecano ha truncado su racha de tres victorias consecutivas fuera de casa. En un campo, el Molinón, que siempre ha sido gafe para el conjunto frangirrojo. El Rayo nunca ha ganado la ciudad asturiana en primera división y tan solo había conseguido un gol en sus seis anteriores visitas al Estadio Gijonés. El partido ha sido de claro dominio local. A los 40 segundos, el primer susto. Dani Bouzas progresa por la línea de fondo, sortea a todos los rivales que le salen al paso y está a punto de batir a Abel con un disparo con la pierna derecha. El estético se marchó por encima del travesaño. El conjunto de Marcos Alonso llegó a Asturias con las bajas de Martín González de Quintana y Palacios. No obstante, Daniel Aquino siempre fue el hombre más peligroso de su equipo. Con un puesto y lanzamiento que se marchó a la derecha de Ablanedo. Con su balón parado, el argentino no estuvo excesivamente inspirado. Sus remates siempre se marcharon fuera de los tres palos. El juego transcurría insulso hasta que en el minuto 29, este largo balón que controla Lidia Koza al borde del área, va a acabar en gol. Sin disparo del jugador ruso, Abel no consigue detener el esférico y Julio Salinas, muy atento, inicia su cuenta goleadora de la tarde. Décimo cuarto tanto del goleador esportinguista en la actual temporada. Vemos como los defensores rayistas están excesivamente lentos. Abel no puede reaccionar a tiempo tras parar el disparo de Lidia Hoz y Salinas marca a puerta vacía. Afortunadamente, el rayo reaccionó de inmediato e igualó el partido seis minutos después. Tras esta falta, Cota va a enganchar un soberbio derechazo desde el borde del área que se cuela como una exhalación por la escuadra de Juan Carlos Ablanedo. El capitán rayista no es un goleador. Hacía mucho tiempo que no conseguía un tanto. Y recordamos uno que le hizo a Las Palmas en segunda división hace años de similar factura. Y es que cuando Jesús Diego Cota consigue marcar, lo hace con goles de bellísima factura. Sin embargo, los despistes de marcaje del rayo vallecano en la tarde de hoy le seguirían costando muy caro. Apenas tres minutos después, llega el segundo tanto del Sporting. Marcos Alonso se empeña en que sus hombres presionen más arriba. Pero los defensores locales consiguen jugar el balón sin problemas. Vango cuelga el balón desde el centro del campo. Salinas hace un magnífico control y bate por bajo a Abel Resino. El 2 a 1 llegaba en el minuto 38. Salinas elevaba su cuenta particular a 15 dianas en este campeonato de liga. Vemos la repetición, el servicio de Vango. Como Cortijo no acierta a despejar. Salinas hace un control espléndido con la izquierda. Y dobla con la derecha, batiendo a Abel. En los últimos minutos de la primera parte, el rayo pasó a puros. El Sporting jugaba prácticamente a placer al borde del área. Y su mejor oportunidad fue este lanzamiento alto de Abelino. En la reanudación, el Sporting siguió dominando. Y Salinas se marcó esa magnífica jugada de lujo, con sombrero incluido, pero con remate desviado. Edyakov volvió a ser un jugador muy peligroso. Aquí recibe un taconaje de Dani Bouzas. Y cuando lo más fácil era marcar, envía el balón junto al palo izquierdo de la portería de Abel. El rayo consiguió estirarse tímidamente. Y tuvo esta gran oportunidad de Antonio Calderón, que Juan Carlos Orlanedo mandó a córner. Fue la última oportunidad de haber logrado el empate y haberse metido de nuevo en el partido. A partir de ese momento, el Sporting se hizo dueño y señor del encuentro. En el minuto 9, Fernando Giner cae desplomado tras cabecear un balón. El exjugador valencianista había sufrido 5 minutos antes un cabezazo y abandonó el terreno de juego conmocionado. Tras un intenso dominio esportinguista, llega el tercer y definitivo tanto. Pase en profundidad sobre Edyakov, cuyo centro es rematado a placer por Julio Salinas. Era el tercer tanto del jugador Bilbaíno en la tarde de hoy. Vemos el servicio del ruso y el cabezazo de Salinas, después del error de Abel que no llega a tocar el balón, y de Morillas que tampoco consigue despejarlo. Aún restaban 25 minutos para el final, pero el rayo no conseguiría reducir la diferencia. El Sporting pudo aumentarla en esta acción de Edyakov, pero remató demasiado alto. El rayo en los últimos minutos consiguió jugadas al contraataque que desequilibraron, pero sin acierto de cara al gol. La mejor, esta en la que combinan Ruano y Ezequiel Castillo, y el disparo del primero se va por encima del travesaño. En el minuto 35 resultó expulsado Ángel Luis Alcázar, a realizar una entrada por detrás a Dani Boizas. En la luz, Prados García mostró la cartulina roja directa al defensor rayista. La última jugada peligrosa del partido corrió a cargo del equipo madrileño, un centro de Aquino que cabeceó desviado Ezequiel Castillo. Tras este resultado, el Sporting iguala en la tabla al rayo con 37 puntos, incluso también en el averaje. El Sporting y el rayo están dos puntos por encima de la zona de promoción. ¡Gracias! ¡Gracias!